Música Yo soy aquel paseador, muy alegre, muy sincero, muy alegre, muy sincero Yo soy aquel paseador, sin cometer un error, yo me gasto ni dinero Contando de lo mejor, como lo hace un buen ranchero Música 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 Si me gusta la paseada, para qué lo he de negar, para qué lo he de negar. Si me gusta la paseada, allá por la madrugada, son mis horas de llegar, para ver mi prenda amada, que no la puedo olvidar. ¡Suscríbete al canal! Si me gusta la paseada, lo hago pasando, y si estoy improvisando, hay que escuchar con amor, este bonito guafango, que se llama el pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!